Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal y hoy traigo Farming Segurator 19 Vale, os acordáis que lo dejamos en esta misión barra desecho que teníamos por aquí que no sabíamos ni cómo empezar y bueno, me llevé un poquito, bueno, los materiales que necesitábamos y los que necesitábamos los traje otra vez, bueno, traje, creo que si no me recuerdo, esta de aquí o esta, no me acuerdo cuál de las dos traje, pero bueno Estoy flejando un poquito, por eso veis que aquí está cagando un poquito de hierro y fleje una para más o menos ver cómo es lo que había que hacer Lo que no hice fue escogerla con esta porque ya no me dio tiempo ni nada Pero bueno, flejar esto, a ver, lo hice hace dos semanas o hace una semana o sea que prácticamente ahora ya no me acuerdo, pero bueno Vale, lo que sí que me acuerdo más o menos es cómo se hacía esto Así que vamos, arrancamos el tractorcito Y teníamos que darle a la V y a la B Efectivamente, voy a dejarme bajar un poquito el sonido que me voy a quedar sordo Y vale, tengo que recoger esto para que suelte los lingotes estos o las pacas estas Efectivamente, ahí las va soltando Efectivamente, luego tengo que engancharme con el otro Y así más o menos podré terminar todo lo que viene siendo el campo y la misión Que no me acuerdo cuánto nos iban a pagar, pero vamos que seguro que va a ser una mierda con tal, con todo lo que hemos tenido que gastar Pero bueno, poquito a poco lo iremos viendo y lo iremos haciendo Bueno, creo que nos iban a cobrarse 500 pavos así Por todo lo que viene siendo recoger esto, ¿no? Entonces, pues bueno, no pasa nada, chicos A ver, aquí Cogemos aquí Efectivamente, damos la vueltita ahora Y empezamos Por aquí a coger La hierro mía La íbamos a cagar como de costumbre Efectivamente Que empiece a coger Eso es Luego también Bueno, me había descargado un par de mods Que bueno, a ver No los vamos a usar ahora Pero los usaremos más adelante Cuando vayamos a hacer Uno de esos precisamente para recoger hierba y todo esto Para cuando tengamos ovejas y batas y todo eso Que es para una maquinita Como la que vamos a tener en la serie del 17 Pero en versión moderna Que creo que en el 13 Si en el 13 creo que ya venía En un DLC Luego en el 15 No sé, en el 17 No sé qué pasó Que no lo sacaron O por lo menos no lo vi Que también puede ser Pero la verdad es que me gusta Porque es muy cómoda Y es tipo esto Pero en vez de hacer paja Y mierda de esta Pues hace Recoger la hierba y la paja Y todo eso Para dársela luego a las vacas Y todo eso Entonces, pues bueno Me parecía útil Y digo, bueno Me la bajo No sé cuánto costará Pero seguro que un cojón y medio Así que de momento Pues no la No la usaremos, ¿no? Pero bueno La compraremos más adelante Bueno, devolvamos el crédito Del camión Y hagamos un poquito más de dinero Porque no estamos haciendo Absolutamente nada Pero bueno No me importa Como ahora de momento No está creciendo nuestro campo Entonces, pues bueno Podemos ir haciendo Misiones De esta sala Que más o menos Le he cogido el truquillo A esto Así que A ver Esto por aquí Así va Vamos terminando Con esto Y efectivamente Que eche la última Cagadita ahí Efectivamente Ahí nos quedan dos líneas A ver si terminamos ya Con esta misión Porque me cago en Y me ha hecho dos capítulos Nos va a costar La mierda esta A ver Por favor Céntrate No creo que me diga nada Por ese trocito Porque si no Luego a la bajada Ya lo Pasamos y lo recogemos Me gustó, ¿eh? La cosa es que Cuando me puse fuera de cámara A hacer aquella bala Que veis allá blanca A ver Me gustó, ¿eh? Lo que pasa es que Es un poco lío Todo esto de De hacerlo Pero bueno A ver También es más realista ¿No? Entonces pues bueno De vez en cuando Haremos No sé si misiones de estas Me niego Porque es un trabajo De puta madre Pero si cuando tengamos Nuestra lanja Haremos alguna Que otra paca de estas No la Parentemos con el fleje Ni nuestra o de esas Pero si Hago una Alguna cosita de estas Sí que haremos Así que venga Que cague la última Que tiene que cagar Y nos vamos aquí A recoger la última línea Esta que queda ya Que por lo que veis Ya veis que me salí Bastante No sé si me dejará Cogerlo La verdad Como se me da por culo Con todo ese tema De Pero bueno No sé Yo lo voy a intentar Luego lo que sé No sé Es como vaciar Para que salga la última Imagino que habrá Alguna tecla O algo Si no Pero A ver Esa ya sale Estaría guapo Que quedase Justo Justo Pero no creo Que vaya a quedar Justo Pero bueno Si no Cuando quede Más o menos Justo La soltamos A ver Si termina Hacer Ah Perfecto Ahí termino De hacer La paquita esa Así que venga Vamos a irnos Creo que lo hemos cortado ya ¿No? Sí, efectivamente Vale Ahora ahí miramos A ver ¿Qué tenemos que hacer Para soltar Esa Ocaidilla Ahora que queda A ver Vamos a ver Si tenemos que descargar Empacadora Ah mira De puta madre Descárgamela Venga Y a tomar por saco Sabía yo Que tenía que haber Alguna tecla Para esto La verdad Que me imaginaba Que tenía que haber Alguna tecla Yo le digo Es la primera vez Que uso una máquina Esta Desde todos los farming Que llevo usando No me gustan mucho Pero bueno Ahí todavía queda Un poquito Pero bueno A ver Lo que no sé Es luego Si tendré que llevar Todas las maquinarias Allá o desaparecerán Por arte de magia Eso es lo que sí Que no lo sé Pero bueno Luego lo averiguaremos Vale Ahora tengo que coger Esta otra Y aquí es donde viene Donde la vayan Porque ahora mismo No me acuerdo Sé que había que Eso es Extenderla Y alguna otra Cosa más Bueno Ahora que vayamos Acercándonos Lo veremos Para saber Que es lo que había Que hacer Porque ya no me acuerdo Sí que había que poner En la máquina Esta Aquí al lado De la paca Esto va a ser Un lío De puta madre Vale Y ahora aquí Sí que no me acuerdo Lo que había Que hacer Así que Dejadme Que lo olvide Te voy a dar Unículo Unfo Seleccionar Cámara No A ver ¿Por qué no me cogerá La patita Y ahora ¿Cómo se cogía esto? Ah Sería Encender No Tampoco Ah Vale Que la coge Automáticamente Vale Vale Y ahora Sí que es Poner en marcha ¿No? Efectivamente Eso es Eso es lo que yo decía Más o menos Chicos Más o menos Vale Esto es un lío De puta madre Así que haremos Unas pocas Cortaré Y luego ya Seguiremos Vale Ah Por la siguiente No sé si La automática O no Creo que la ha sido Automática ¿No? Sí Vale La automática De puta madre Bueno va Aquí vamos a estar Aquí flejando Un poquito Las pacas Estas Porque me quedaba En la leche Y lo que va a tardar En hacer esto Me pongo tirado Todo el puro gameplay Haciendo El flejado Esto es por lo que No me gusta Este tipo De De maquinarias A ver Sé que es Lo más real Posible Y todo Por favor ¿Qué hostias Se ha pasado ahora? Eh ¿Qué coño? ¿Se ha atascado o qué? Descargar ¿Por qué hostias No lo ha hecho Automáticamente Dios Es lo que no me explico Ahora A ver Vamos a ver Si lo hace Ahora automático O no lo hace automático Estaría guapo A ver Sé que en los mods Sí que se puede ¿No? Pero estaría guapo Que en la Que las de esta Obtengan La opción de cambiar El rollo Porque yo creo Que esos rollos No van a acabarse En la puta vida Pero bueno A ver ¿Lo baja solo? Ah Qué mal Tío No lo baja Tengo que bajarlo yo Podría bajarlo También en la maquinita ¿No? A ver Venga Ahí Ahí está Vamos a dejarla Ahí lo más centrada Posible Bueno Vamos a ver ¿Qué es la Y? Pues ya Toco la Y Y ya está La de trabajo Que tiene esto Chavales A ver Que termine De flejar Y nos vamos A por la siguiente Bala Eso A por la siguiente Joder Macho No nos quedan A balas Y nada Chavales Así que venga Hoy va a ser El gameplay De flejar Así que venga A ver Coge aquí La balita Flíjame la balita Y bueno También está Bueno También está Comentaros un poquito ¿No? De farming Vamos a eso A hacer Emisiones de momento Mientras estemos Que los campos No crezcan Hasta que podamos Tener bastante pasta Como para tener animales Porque es que ahora mismo Tenemos 27.000 y pico Y no es plan Porque ahora mismo Es que pedir un crédito De un millón Me parece como que mucho Entonces vamos a esperar Un poquito Y cuando tengamos Un poquito más de pasta Y algún que otro capítulo Pues ya Pedimos crédito Si es necesario Y nos cogemos Lo que viene siendo Modificamos la granja Y todo eso Que queríamos hacer Luego ya veremos Como devolvemos el dinero O si lo tenemos Pues mejor Pero bueno De momento Vamos a ir haciendo Somisioncitas de transporte Ahora que tenemos el camión Lo que no tenemos es La instalación Para poder subirla Pero bueno Si no pues Ya veremos A ver como lo hacemos O si no Misiones de estas También vamos a hacer Pero no de hierba No La verdad que de hierba No de cosechar O de alguna cosa de esas O sea De cosechar estaría bien Porque la maquinaria La tenemos nosotros Bueno Por lo menos nosotros Tenemos cosechadora Y remolte Entonces Ahí algo nos ahorramos Luego ya si me toco Los cojones Que tengo que llevar De hacerle Para casi su puta madre Ahí ya si que lo siento Pero cancelo la misión Y me voy a tomar Por culo Porque no me gustaría Empacar Espero que no tío Algo que no tenga Que luego empacar Ni nada Simplemente recoger Llevarlo a algún sitio Y a tomar por saco A ver Que esto Se me está yendo De bares A ver Céntrate Ahí Perfecto Eso es Así me gusta Vete flejando Eso es Así Muy bien No me voy a rimar Aquí A ver si ya podemos Coger luego La siguiente Paquita A ver Déjamela bien Porque ahí Tienen un montón De vacas Chaval No sé si darán Todas para el Pedazo remolte Ese que nos ha dejado O tenemos que hacer Dos viajes Si me tengo que hacer Dos viajes Me las monto en el camion Y me las llevo Así de claro Tienes que puja la mano No da igual Lo que tenemos todavía Fijaros La de vacas Que tenemos Todavía Tío 3 6 7 8 9 10 11 12 12 12 17 18 19 20 21 No Ni más de 20 Pacas No me toques los Cojones Bueno no sé Cómo lo vamos a hacer Yo creo que no van a dar En el cacharro ese Creo que no nos va A dar En el cacharro ese Vale Esta paca La vamos a dejar aquí Separadita Es que llevamos Una mierda De pacas Tío A ver Terminas ya Con esta Paquita Ahí Déjamela ahí Gracias Venga ya Por la siguiente Taca Ya así Todo el día Me las voy a pasar Con las Paquitas A ver Píllamela Por favor Píllamela No te me vayas ¿Ves? A ver Ahí Eso es Perfecto A una Poquitas más Y luego ya Hacemos un corte Tíos Porque si no Nos vamos a morir Aquí empacando Este cuando coja La otra corto Y ya cuando esté Terminando Ya Sigo Porque si no Nos vamos a morir Aquí A ver Esta de aquí Eso Se va por esta De aquí Ahí Bueno Ya solo quedan Tres Estas Tres De aquí Y por fin Ya me he hecho Después de dos Largos Horas Casi Prácticamente Me he hecho Eterno Esto Por fin Ya solamente Quedan estas Tres De aquí Y ya Recogemos Y las dejamos Donde nos Ha dicho Que eran El granero Creo Y ríete tú Hasta que iremos Al granero Lo que vamos A tardar Pero bueno Por lo menos Ya está A ver Esta Se pondrá Perfecto Vale Mientras estaba subiendo Vamos a acercarla A esta última Y dejamos por aquí El aparatito este Y nos vamos a dejar El otro Bueno A coger El otro cacharro Para Cogerlas Y llevárselas Al granero ese Espero Que Solamente Sea Con un Solo Porque Aunque no sé Por qué Me da Que vamos A tener Que hacer Encargar Los dos Porque Dos viajes No pienso Hacer O sea Ya Ya Lo digo O sea Muy mal Se tiene Que dar Para Tener Que hacer Dos viajes Así Que Vamos A poner Este Por aquí Para Que Descargue Esta Balita Aquí A ver Que la Descargamos Aquí Vale Por fin Terminamos Con esta Mierda A ver Plegamos La maquinita Esta Efectivamente Que se pide Lo más Que pueda La desenganchamos Por aquí Al tomar Por saco Y a ver Venga Vamos a Eh ¿Dónde vas tú? Que para arriba A ver Enganchamos A ver Perdón ¿Por qué no? A ver Que ostias Pasa con esta Maquinadora Posición de trabajo Ah vale Que esta no es No hay que desplegarla Simplemente Es Posición de trabajo Vale Y esta A ver Como es Es automática ¿No? Las va cogiendo Sobre la marcha Oh Que puto madre Venga Tiramillas Vale Vamos a ver Cuantas balas Cabe Eh Por favor Gracias A ver Vamos a ver Cuantas balas Cabe Puedo ir rapidito Hostia Joder Puta madre Tío Eh 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 Que ya la empezamos A ver A ver Vale Cógeme la balita Por favor Gracias Vale Esta Me gusta más Tío No hay que andar Flejando La coge Bastante Rápido A ver Si entre comillas La coge rápido Mis cojones La coge rápido A ver Venga Eso Está arriba Bueno Esta máquina Me va gustando más Por lo menos Las balas Las va No sé Si en la vida real Será así De chitao ¿No? Que las coge así Automáticamente O habrá Bueno No sé Al final Es una rampita Así Pudiera ser Eh Lo que pasa Que tendría que tener Mucho tacto El conductor Pues eso No No sé Yo A ver Vamos más o menos A mitad de carga Ni de coña Vamos a poder Hacer un viaje solo Vamos a tener que hacer Dos viajes Que me caben la puta Dios A ver A ver A ver A ver Por favor Centrate Y el centro A ver Eso Recoge ahí No pises La bala Que ya Lo pasa Eh No me jodas Ah Pero no puede ser Que esté lleno Ya esto Tú A ver Vale Vamos a por esta Otra balita De aquí A ver Es que voy a coger Rapidito Perfecto Eso está bien Eh A ver La coges Que ya no No está Realmente había Como cuatro huecos Quedaran O cinco Yo creo que A ver La mitad Sí que podremos Coger ¿No? A ver Ah vale Es que igual Es que voy demasiado Rápido Vale Tendré que ir a una Velocidad Media A ver Vale Sí Perfecto Yo creo que Hostias Tú Que esto se ha llenado Ya No creo que Me deje coger Más ¿No? Vamos a probar Con esta Otra de aquí Creo que Me va a dejar Coger Igual con suerte Me deja coger Otra más Otra de dos No Ya no Me deja Tío Qué putada Se ha llenado Vale Pues me quedan Todavía un montón Tío Voy a tener que ir Al granero Y volver Porque no creo Que pueda A ver Vamos a ver Tengo que Se supone A ver Dejarme ver A ver Aquí en Trabajos Empacado Y ahora Es al granero Vale Y el granero Si no me equivoco Era Este de aquí Uff Vete quitar Sí Tío A ver Joder ¿Dónde va Joder Todo esto Macho No 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 A ver Vamos Para el granero Porque esas no me caben ahí Ni de coña No Estos son muchos Vamos a hacer un viaje Al granero Con este Y luego Si por lo que sea Necesitamos más Pues ya O este Nos deja Algunos Pues ya Las llevamos Con el Con el otro ¿No? Que viene siendo Mayormente Lo que podríamos Hacer Y así Yo creo Que sí Que podría Ser Pero me cago En vaya Fáil Podrían hacerlo De tal manera Que no Tenga que llevar Tantas Porque es que Joder Te quiero Hasta el Puto granero Macho Me cago En la leche Pero bueno De los horrores Aprende Chicos Así que Ya sabemos Lo que tenemos Que hacer Tener varios De estos Para poder Llevar Y si esto Ahora va Más lento Que la madre Que los varios De un tractor Este Vamos a ver Si podemos Adelantar Al coche Este Y nada Luego Pues a ver Que más Podemos Hacer La verdad Bueno Para el siguiente Capítulo Algún otro Transporte Pero esta Ya sigue Transporte Porque fuera De cámara Llega Uno Hasta que Crezca Mi cosecha Ala Que me meto Los pies Aquí Como Ahora me Podría Venir Bien Poder Llevar Cargadito Todo eso Hasta la Hasta la Tienda Macho Hasta el granero Porque si no Esto es una de las Las cosas buenas Que me gusta Del Farming 19 Es que el tren No está quieto Está en movimiento Si lo necesitas Para Pero si no Pues se lleva En movimiento Y la verdad Que mola Vamos Espera tú Que esto puede ir Más rápido Todavía Hace 23 Vale A ver Vamos a llegar Justo Para poder Pasar Pero bien Se van a levantar Las barreras No tiene que Si se van a levantar Las barreras Si no Como ya seamos Que no va a venir Nos metemos Así Y fuera Pero es un puntazo Tío El tren Moverse El tren Andar Y todo eso La verdad Que está Bastante bien Pero el camino Que tenemos Hasta el granero Es que Madre mía De la mano Hermosa Todo el camino Que tenemos Y esto Que no va A 20.000 Por hora Hombre Podríamos desenganchar Ir con el Con el El camión Nuestro Pero No sé Hasta qué punto Bueno Porque luego También el otro Tendría que seguirnos Y al final Como que no Bueno Para este viaje Sí que podíamos Ser el uso Pero Ahí hemos llegado Tarde Como de costumbre Esto que es La vez Es decoración Solamente Pues nada Nos toca aquí Ir poquito a poco Hasta el granero A ver A ver A ver Porque me he metido Aquí una liada De tres pares De narices Vale De puta madre Sí señor Como debe ser Tenía que haberme metido En la anterior Como no La podíamos liar Con face Desde luego Me cago en la leche Toma file Que te grío Sí señor Vale Y ahora no vamos a poder salir De la que no Estaría guapo Justo 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 Vale En la de arriba Tenemos que meternos A la derecha Y ahí ya se viene Todo recto Si es que yo voy aquí Rajando Como algo de mayo Y no me doy cuenta De que esta carretera Tiene fin No sé por qué Me había dado He hecho la idea De que podía meterme Por aquí recto Como que seguía La curva Pero eso es En la otra Creo No sé Efectivamente Era otra Que había por ahí Arriba Vale Vale No pasa nada Para que todos los errores Sean eso Y ya sería la hostia Pero bueno A ver Tampoco voy a poder Estar mucho más Así que Venga Vamos Así Llegamos A dejar esto Al granero Y a ver Porque esta misióncita Se las trae Se las trae La misióncita De esta Macho A lo tonto Lo tonto 21 kilómetros Lo estamos metiendo Al cacharros A ver La tienda es Por aquí arriba O por aquí abajo Vale La tienda es por ahí Al río Nueva Y vale Me acabo de volver a meter A ver mal Porque tenía que haberlo metido Por la de arriba No pasa nada Metemos por aquí Y ya está No pasa Zolotamente nada Nos subimos Ahora por esta Y ya está Y ahora por esta A ver A ver A ver Chiquitín Eso es Venga Venga Este cacharro Va Como va Vale Perfecto Así sí Este camino Ya me lo conozco Este es el que va a nuestra granja Así que venga 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 Tira de frente Vale Ya tenemos que andar Un poquito más Y salir a mano derecha Por el camino De la chatarrería De la primera chatarrería No de la segunda Que la tenemos aquí Esa es la segunda chatarrería Que es el mod que yo puse Como veis Es enorme Y es en esta Para arriba Efectivamente Por esta chatarrería Para arriba Y llegamos al granero Vamos a meternos por aquí Que cojones Ahora Para arriba Por el desguace Y llegamos al No sé si habrá algún atajo Más rápido Para llegar hasta allá Macho Que me cago En la leche En el mingalo Que nos puede costar eso Vale Y ahora que se supone Que es aquí En el granero Que tenemos que dejarlo No vale Vamos a ir a tu Ríete tú De cómo Lo vamos a hacer esto A ver Marcha atrás Un poquito Y ahora se supone Que será No, a la ahí No A ver Descargar aquí Será, ¿no? Eh, vale Perfecto No sé que tecla he dado Pero creo que era esa A ver Creo que la he dado Ahí En teoría Ya estaría, ¿no? Ahora salimos Eh, no, no, no Espérate tú Que todavía no Cancelar Cancelar Descargar Descargar aquí Eh, efectivamente Vale Y ahora plegar ¿No? ¿Cómo se plega Esta mierda? Bajar Plataforma Con la ahí Oh, perfecto Pues ya sabemos Vale Se ha traído 58% Vale Y ahora se supone Que ya lo otro A ver ¿Por qué no se me pliegara Esa mierda, tío? Seleccionada Pero Ah, vale Vale Perfecto Que va con efecto retardado Vale Ahora se supone Que llegamos Cargamos lo otro Y ya Más o menos Tendríamos El 100% Si no No sé Que cojones O sea Vamos a ir para allá A ver Que Que tenemos Que hacer más Pero no sé Yo si habrá Teoría ya Cargando el resto Ya tendríamos Que tener todo Lo he hecho ya Y vendiendo La otra de aquí Obviamente Vale Estamos ya Más o menos Llegando Este es el puentecito Yo todavía no lo he visto Más tarde otra vez No Venga Vamos a ver si Llegamos Cargamos esto Vendemos eso Y nos acabamos Esta puta misión Y esto es para las malditas De la misióncita Esta ahí No vuelvo a hacer Una misión De cortar hierba En la vida Seguramente En algún ratito Lo voy a volver a hacer Pero bueno Ya si no Fuera de cámara Vale Ahí tenemos ya Nuestro remolque Así que A ver si podemos ya Llegar Macho Porque esto es más lente Que en la madre Que lo parió el tractor Y este lo lindo Que hago A ver Era con la I Para bajar Eso ¿No? El apero ese Creo que era con la I O con la B Ah con la B Vale La puta madre Venga Vamos a empezar Era por aquí Así que venga Empezamos por aquí Esca Pero aquí Tenemos dos Y ahí Ahora recogemos Y a tomar Por saco ¿No? Bueno No quedan muchas Realmente Luego si no Cargo el camión Y a tomar Por culo Y como me queda Alguna Macho Cargo Cargo El camión Tío Y acabamos Ya con esta misión Porque me tiene Hortita La misión esta Vas a ver Tú como después Me dirá Que me queda Un poquito De hierba Por hacer Entonces me voy A cagar En todo Porque no sé Si Si alguno Me lo puede decir Estaría Bastante bien Aunque bueno Para cuando me lo digáis Ya habremos terminado Y lo habré descubierto Pero bueno Quiero Por lo menos Verlo A ver La leche Gira un poco más Hombre A ver Venga Vaya A ver No Yo creo que Si que me va a dar Para todas Voy a ir despacito Si no No me la pilla La bala Vale 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 Voy a ir despacio Si pues Como tenga que segar Voy a flipar No voy a ir Ahora cancelo La misión Y punto Como me va a segar Eso Lo tengo claro Cancelo La misión Y fuera No pienso Volver otra vez A ir hasta Ya para Segar Solo tengo Más claro Que el agua Vale A ver Yo creo que si Para cuatro balas Que me quedan Yo creo que si A ver Lo que si Queremos hacer Es ir con el camión El tractor Este le van a dar Por culo A ver Espérate No Lo he dicho Demasiado rápido Lo de que Me van a caber Estas balas A ver Me queda Hijos de puta Con dos huecos Me voy a quedar Tío No No me jodas Ya se No No me toques Los cojones Tío Dos putas balas O sea En serio Dos balas Me va a hacer Llevar el camión Para dos putas balas No 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 Hombre Es carga Tío Bueno Voy a acercarme A ella A ver Esto plegar Tío no En serio Dos balas No me jodas Va Dos putas Balas Bueno Bueno Llego el camión Y fuera Que me siga el camión Y a tomar Por sal O sea Paso de De volver Con esto hasta allá Y volver Para allí Tío O sea Directamente Así se va A ver Esto lo vamos a poner aquí Vamos a bajarnos Rápido Cogemos el camión Donde está mi querido Ya apareció Camión Arrancamos Venga Vamos Corre Este va haciendo Ahí Este corre Pero ahora No sé por qué no corre Venga Vete Abriéndome La La paca esta Y vamos a cargar Las dos Estas Pero rápido Además A ver Tú Para abajo A ver Súbete para arriba Ahí Venga Ahí No Te me vayas A ver Tú Para aquí Ahí Ahí quietita Ni te muevas Ya vamos a por tu compañera Cerramos luego la esta Y vamos Con dos cojones Que se quedan aquí Chaval A ver Tú Paquita Vente para aquí A ver A ver Para aquí Y Al camión Como está mandado Chaval L Fijar Recoger esto Y vámonos Chaval Hombre Que sí Que no Dos pacas Dos pacas No había un cacharro Esos más grandes No Tenían que ser Dos pacas Chaval Así que Venga Vamos a poner aquí El Follow me A ver Control F Follow me Perfecto Y vamos Ahora sí me sigue El camión Que ahora es otra La maquinaria Como si se la llevan Me da igual Ahí se queda Chaval La puta maquinaria Esa Venga Vámonos ¿Me sigue? Sí A ver Si me sigue ¿No? Vale Es lo que yo quiero Que me siga Eh Mete para aquí Sígueme Por favor A ver Nada de las cosas raras Camión Que quiero que me sigan Macho Que tú tienes más potencia Que esto Vale Vale Me sigue por allá Así que vale Lo que quiero Lo que quiero Es que me siga Directamente Me da igual Lo que tarde Pero que me siga Porque el caminito Va a ser Largo Así que Vamos a llevar esto Hasta allá Y lo dejamos Por hoy Ya macho Porque me tiene Estas misioncitas Hasta el Mismísimo Vamos a bajarle Un poquito La velocidad Porque es que Si no El otro No va No va a ser capaz De seguir A ver El cochecito este Se puede ir un poquito A tomar por saco ¿No? No me va a dejar Adelantarle Macho Y el otro Viene a tomar Por culo Por allá ¿O qué? ¿O no viene? Bueno De momento Vamos a ir llevando Esta Y luego Se que Volver a coger Al otro Pues volvemos Lo que más Es que si nos separamos Mucho Del Del que nos está siguiendo Luego Se le Se le da la pinza Y no nos sirve Yo creo que es lo que le está pasando Se ha quedado parado Ahí atascado Creo que sí Que se ha quedado atascado En algo No, no Parece que viene Parece que viene Lo que pasa es que Oh Ya se ha quedado Ahí atascado No me jodas A ver Pero tan inútil Es el otro Que no me sigue A ver Venga Sígueme Macho Y tampoco es tan difícil Seguir la carretera Pues mira Pues mira que me he cogido Este yo Pensando que lo tío Iba a correr más Vale Ahí viene Poquito a poco viene Por eso no les pago Tío con el follow me Tío Ni con el crossplay Porque luego No saben hacer nada Prefiero no pagarles El morro El sueldo Porque para lo que hacen Ya ves A 10 por hora Va el tío Macho Vale Ahora si no me equivoco Me tengo que meter Por esta ¿No? O por la siguiente No por esta No por la siguiente Me tengo que meter Ahora O sea que ahora Vamos a esperar aquí un poco Para que como venga el tren Ya lo que me faltaba Y sigue sin venir Tío Me cago en la leche Que le han dado A él Vale Ah vale 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 No he dicho nada Viene por ahí Vale Ahora es por esta Creo que sí que es por esta ¿No? Por la que me tengo que meter ahora Sí Efectivamente Es por esta Y ya salgo Al este Eso sí Vale Viene por ahí No vale Perfecto Vamos a señalizarle Porque igual todavía Ni sabe lo que tiene ¿Por dónde se tiene que meter el tío? A ver ¿Me está siguiendo? No me está siguiendo Sí Me está siguiendo Vale Bueno Vamos a ver si podemos completar esto Y ya lo dejamos A macho Lo que me tiene hasta las narices Esta misioncita Yo pensé que era solamente Segar Y ya está Pero no ¿Qué cojones? Había que segar Había que hacer Todo lo demás Así que Venga A ver Vale Por aquí salimos a la tienda No viene ningún otro Por ahí Que solo me faltaría eso Para que lo que se me quedara Atascado A ver ¿Viene por ahí? No Si viene el escajito Pero viene Vale A ver Si viene Pero no me veo ¿Eh? Qué espacio de cruce Sí Vale Viene bien A su ritmo Pero viene Tenemos que aventarnos Por esta hora A ver Que no venga ninguno Por aquí Prefiero esperar Si viene uno No, no, no Ah Me toca los huevos Ahora viene uno Por aquí Tío Bueno Pues vale El otro viene por allá Mientras le vea Aquí en el cacharro Me vale Dejamos arriba Y terminamos ahí La misión Confirmamos Y nos despedimos Tío No sé cuánto va a durar Esta extensión Creo que poquito 15-20 minutos Durará Va mucho más Pero yo ya llevo Como una hora O así grabando Chaval O sea Para que os hagáis Una pequeña idea De todo lo que lleva Esto O sea No vuelvo a hacer Una misión De estas Yo sé que soy repetitivo Pero no vuelvo a hacer Una misión De estas De transporte Talas que quieras Que es esa Bueno Y desegar Igual también Alguna otra No desegar No perdón De cosechar Y desegar La hierba Ni de coña Hago yo la misión Ni de coña A ver Que me tengo que meter Ahora para aquí Enseguida Pero quiero ver Que el otro Me siga siguiendo Bueno No le veo Pero vale Creo que viene Por ahí atrás La gala La he perdido Así que vamos a generar Aquí un poquito Hasta que venga O al menos Hasta verle un poco Porque no sé Ni por dónde Me está viniendo Vale En teoría Está viniendo Por ahí atrás Así que Vamos a darle No le veo No sé si no le veo Porque no viene O no le veo Porque como tengo La distancia muy corta No le veo Pero bueno Mientras le da la H Me vale Vale Aquí está el crucecito Donde hay que llamar Así que Esperamos aquí A que venga Y ya está No pasa nada Tampoco vamos a alargar Mucho más el gameplay Así que bueno Vamos a meternos por aquí Eso tendré que repintarlo Más adelante Pero bueno De momento Cuánto me vale Me vale con esto A ver Vale Parece que va viniendo No se nos está perdiendo No No sé si le vamos a aparecer Por ahí al fondo Sería un milagro Vale Ahora ya le veo Aparecer Vale Vamos a esperar Para que se acerque Un poquito más Hasta aquí Porque Si no Jeje Ahí viene Así que venga Yo creo que ahora ya Sabrá el tío No se perderá Sabrá que tiene que subir Por aquí ¿No? Que me encanta El desguazo este Que se han montado Los de Los del juego Aquí Está aquí Vale Vale Creo que ya está subiendo También Así que venga Entonces vamos a subir Para que el otro No se ataste Que sea Sería la host Y así nosotros Vamos preparando Dejamos el trácterito De aquí arriba Y viene De por saco A ver Lo que no sé Si luego Tendremos que devolver Las estas O no Así que no lo sé A ver Venga Aquí Ahí mismo Creo que puede valer ¿No? Y Y Y venga A vender Eso es A ver ¿Me puedo bazar yo? Sí ¡No, no, no, no! Ah, mira De puta madre A ver A ver A ver Quítate 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 de ahí Vale 60 y algo Dime que con esto A ver Ir de ahí A ver ¿No? Sí Ha finalizado De puta madre Vamos a recoger la pelas A recoger la pasta ¿Dónde está? Aquí Empaquetado Completado ¡Oh! De puta madre 7000 Menos 541 7300 Confirmamos Sí, señor Y dime que desaparecen todas las maquinarias ¡Oh! Vale Tengo que ir a recogerlas Pues de puta madre, chicos Pues ¿Qué os iba a decir? Que lo vamos a dejar por aquí, chiquillos Voy a coger A ver qué contratos tenemos Para el próximo día Cosechar Pero Si una puta mierda Voy a cosechar yo Labrar Mira Este sí, por ejemplo Este sí que estaría bien Son mil y pico Labrar Va a ser que no Sembrar Mira, por ejemplo Este es sembrar Cosechar Mira, este por ejemplo Cosechar está bastante bien Nos darían 17000 Y luego simplemente sería llevarlo Creo Pero bueno Este ya lo veremos así Para el próximo día Así que nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Yo fuera de cámara Me voy a ir a la granja Y A lo dicho No he hecho ni la foto Pero ahora Luego la haré No pasa nada Así que nada, chicos Sin más Nos vamos Hasta el siguiente capítulo Chao Chao